Muy buenas noches a todos los oyentes, bienvenidos a una nueva emisión de Mete Gol. Tenemos un partido que está inaugurando, esta fecha número 16. Newels y Tigres van empatando 0 a 0. También vamos a contar hoy con la palabra de Palermo, que el día de ayer Arsenal empató su partido 0 a 0 frente a Unión Española. Saldo positivo también en la Copa, Lanús terminó pasando. San Lorenzo logró ganar el partido que le quedaba, va, que tenía. En esta ida también tenemos la palabra de Ramón Díaz. Hoy declaraciones también fuertes por el lado del técnico de Boca Juniors. En este final de campeonato que parece que se activa un poco más por las declaraciones que por lo que terminamos viendo en las canchas. Pero vamos a ver qué termina pasando. Esta podría llegar a decirse definitiva o no la fecha, pero todos los técnicos abren un poco el paraguas y terminan diciendo, bueno, ojo que un empate a esta altura no sirve, pero todo el resto quizás no sirve por el resto de los partidos que se van dando en estas fechas. que los resultados terminan acompañando muchas veces a los que de repente empatan, son los primeros en jugar y empatan y al resto de los resultados les sirve. Vamos a ver qué se termina dando esta fecha número 16, que hoy encuentra a un River Plate y a un Gimnasia y Esgrima de la Plata punteros. Vamos a ver qué pasa cuando termine esta fecha, porque digo, de darse un empate y triunfo de otros equipos quizás cambia la situación y son muy pocos puntos de diferencia entre 8 equipos o 6 equipos aproximadamente, con lo cual estamos hablando de nada, si tenemos en cuenta que estamos en la fecha número 16 y nos quedan 4, si la contamos a esta o si no 3, digo, a partir de lo que termine pasando en este fin de semana, que va a ser un sábado muy agitado, casi todos los partidos se van a ver el sábado, el domingo se completan, hoy solo tenemos este partido entre Newells y Tigre y la semana que viene se nos viene también definición de argentinos por la Copa, pero para eso vamos a tener tiempo el lunes, así que no nos vamos a apresurar tanto, pero sí nos apresuramos un poquito más, porque si no, no nos va a llegar el tiempo a hacer todo el análisis que merece lo que terminó pasando en esta semana y lo que va a venir todo el fin, digo, en estos 2, 3 días que quedan, para ver qué es lo que termina desarrollándose tanto en el torneo local como en la Copa Libertadores. María Clara Rosentano, mi nombre, Luciano Castro nos está operando. Max, ¿todo bien? Hola, buenas noches, Clary, para vos, para Luchito, para los que están del otro lado, al fin llegó el viernes, en esta semana larga, ya cuando uno no escucha de algún feriado es como que se alarma, dice, no, 5 días de trabajo es mucho. Acá estamos para hacer una nueva edición de Metegol. ¿Cómo sorprendió la Copa Libertadores? Al menos a algunos equipos argentinos, ¿no? Se sigue dando que la lógica no existe en el fútbol y que el mejor de todos, que fue Vélez Sárfiel, termina perdiendo un partido en el que puedo yo al menos calificar el encuentro de chato, por lo menos desde el nivel futbolístico que mostró Vélez en cancha. Sí, ahora vamos a analizar, vamos a arrancar con lo que es la Copa, pero primero dame las vías de comunicación, Max. Sí, nos pueden seguir en nuestro Twitter, arroba metegol740, nuestro Facebook, metegolprograma, pueden visitar nuestro blog, metegolprograma.blogspot.com.ar, nuestro canal de YouTube, Metegol Radio, y si nos quieren escribir pueden hacerlo a Si no nos llamás al 486-422-30, 486-13193, o nos mandás un mensaje de texto al 156-321-1302. ¿Te parece que hagamos una pausa y arrancamos, sí, con todo lo que tiene que ver con las declaraciones calientes que dejaron varios técnicos este día? Me parece muy bien. 486-422-30, 486-13193, o nos mandás un mensaje de texto al 156-321-1302. Ya venimos. ¿Querés auspiciar en Metegol? Llama al 155-920-2901. Auspicia este programa. Ponga los luchones con test, las manos, las manos, las llamadas especiales para viajes con masaje, USB, entrador, CUS, CAC, baño, roces de bala, acercate a las flores, 499, Wilder, Sueños Dorados, 6 pagos sin interés con tarjeta de crédito. Café del Bosco, el placer de disfrutar el café de todos los días. Frappuccinos, bocas y fristos. Recoleta, 4826-6682. Librería Giraud. El libro que buscas, lo encontrás en Librería Giraud. Toda la variedad de textos en sus dos direcciones. Historia, infantiles y principalmente deportivos. Paraguay, 4296, esquina Armenia. Coronel Díaz, 1492, esquina Paraguay. AMB, porteros eléctricos. La mejor tecnología en porteros eléctricos. Fabricación de frentes estándar y especiales. Distribución y reparación. 4, 6, 3, 6, 2, 8, 0, 2. 4, 8, 6, 4, 2, 2, 3, 0, 4, 8, 6, 1, 3, 1, 9, 3. O nos mandás un mensaje de texto al 15, 6, 3, 2, 1, 13, 0, 2. ¿Me parece que se nos tildó? Ahí está. Se nos había tildado la televisión. Entre tiempo, entonces, dijimos, entre Newell's y Tigres, 0 a 0. Por momentos, un poco más el equipo de Alegre, pero no termina doblegando a la defensa del equipo Rosarino, que necesita un empate mínimamente para no tablequear un poquito más de lo que ya lo viene haciendo. Por otro caso, voy a hacer un comentario mínimo, todos lo sabemos, pero me parece que nos sorprendió mucho la muerte hoy de Tito Viranova, así que desde acá nos sumamos a una condolencia muy fuerte. No sé qué hizo para que impacte tanto en la gente. Digo, la gente hoy estaba caminando o hablaba con personas que no entienden mucho de fútbol, pero me decían, viste que se murió Tito Viranova. Y es un comentario que me parece que no sé cómo hizo para entrar tanto en la gente, en la persona argentina. Digo, no es alguien que haya o haya venido acá a dirigir, ni haya venido a hacer ninguna charla ni nada como para que tenga contacto con el pueblo argentino, pero me parece que lo recibió de una forma muy impresionante la población argentina. Tal vez, Clary, se dio que en el momento que estaba el Barcelona, nosotros argentinos relacionados directamente a Lío Messi, a nuestro mejor jugador del mundo, el momento también que estaba pasando el Barcelona, que era muy influyente no solo para España y Argentina, sino para todo el fútbol a nivel mundial, y también las imágenes, ¿no? Por ahí una imagen vale más que mil palabras, y es verdad, a Tito Viranova el último tiempo en el Barcelona se lo veía claramente que estaba con su enfermedad, que la estaba llevando como podía, ¿no? Cada vez un poco más flaco y maltrecho. Que en paz descanse, como vos dijiste, creo que no hay mucho más para comentar. Así es, entonces sí vamos a arrancar. Hay algo que me parece que se está dando en el fútbol argentino, sobre todo en personalidades importantes. Digo, voy a sacar a tipos que siempre han asumido responsabilidades. Y me parece que los técnicos más importantes o más renombrados en este fútbol argentino pecan, no quiero decir soberbia solamente, porque uno a veces no sabe si realmente es soberbia, o también se quiere resguardar a un plantel. Digo, en toda declaración también se resguardan otras cosas. Si bien uno sabe que se están tergiversando un poco las declaraciones, uno también se da cuenta o tiene en cuenta al estar en un vestuario, en un plantel, conocer cómo se dan las internas, que a veces en esas declaraciones se resguardan algunos jugadores o algunas situaciones que se van dando adentro del vestuario. Pero tenemos dos técnicos importantísimos en este fútbol argentino, en los dos clubes más importantes, que son tanto River como Boca. Y me parece que se está dando algo. Quizás no fue el caso hoy de Ramón Díaz, porque yo lo noté muy raro en la conferencia de prensa, pero sí en Bianchi y en Ramón también a lo largo de todo este torneo es la falta de autocrítica. Digo, son técnicos que si uno les empieza a hablar en una conferencia o en una nota de algo extra futbolístico, dicen yo hablo de fútbol. Pero cuando uno empieza a preguntar de fútbol, de táctica, deciden no responder y hablar con cosas o nombrar cosas extra futbolísticas. Caso la gente, caso las situaciones que se van dando para que los resultados no se den. Pero nunca te terminan respondiendo y a mí me ha pasado un montón de veces de preguntar en conferencia de prensa a Ramón Díaz o a otros técnicos y no todos te responden de táctica como uno pregunta. Hoy a mediodía, a media mañana, Bianchi en su conferencia de prensa, qué linda camiseta, perdón, la de Nibon Subboy de Rosario, en su conferencia de prensa, Bianchi, termina, va, termina no, arrancó y casi todo rondó alrededor de los arbitrajes, ¿sí? En cómo se trataba este Boca en relación a los arbitrajes, que si el partido contra Quilmes, contra Central, contra River, hubiesen arbitrado de otra forma, Boca hubiese tenido otros puntos. Y destacando también en algún sentido, dice, miren a Central, después de ese partido, también no digo que no hizo autocrítica en el punto de decir si es que a veces también nosotros supimos pecar de falta de contundencia en las definiciones. Pero en ningún momento Bianchi dice que esos partidos Boca no los jugó bien. Digo, si uno se pone a pensar en el partido contra Quilmes, en el partido contra Central, incluso en el partido contra River, que en ese sí le doy la derecha, digo, Boca jugó por momentos mucho mejor, pero River fue más inteligente y es lo que destacaron todos, incluso lo destacó, digo, en algún punto lo destacó Bianchi en aquel postpartido. Con Central jugó bien, minutos, 20, 30 minutos a lo largo de los 90 que duró el partido. Digo, falta a veces ese último punzón de autocrítica de decir, bueno, yo soy el responsable de esto, pero nosotros jugamos bien. Entonces, ¿responsable de qué? Me pregunto, digo, es como el no comentario, decir, yo soy el responsable cuando jugamos mal, pero ojo, Boca no juega mal. Entonces, me parece que es mucho más severo desde ese punto de vista, porque a veces, y retomo el comentario y te podés incluir, Max, cuando uno dice, y retomo lo que venía diciendo, es, hay veces que sabemos que los técnicos declaran determinadas cosas para resguardar al plantel, para que la gente reciba los planteles o en los partidos de otra forma, pero hacer ese tipo de comentarios no sé a qué van porque no te termina diciendo nada, porque si yo soy responsable, pero ojo, yo soy responsable de que Boca juegue mal, pero Boca no juega mal. Entonces, ¿qué me estás queriendo decir? La falta de autocrítica en Bianchi es hoy evidente. Yo creo que ni el más acérrimo hincha de Bianchi hoy eso lo podría negar. Ahora está. Y vamos a un poquito de los números para apoyarnos todo lo que vos bien planteaste. 15 partidos en este campeonato, apenas 20 unidades, apenas 5 partidos ganados para Boca. Vamos lento, a ver, porque ya cuando hablamos de números yo me maneo. Por eso sos vos el especialista. Boca, de estos 15 partidos, acumuló apenas 20 unidades. Bien. De los cuales, pobrísimo, estamos hablando de Boca Juniors. Promedio de un punto y medio, un punto y dos, tres por partido. Exactamente. Tiene 5 ganados y igual número de perdidos y empatados. Es una campaña realmente pobre si estamos hablando de Boca Juniors, ¿no? Sí, totalmente. Que además de la historia, que no solamente juega la historia del fútbol, sino juega al presente. Es un club que está ordenado en lo económico, se podría decir que también en lo político. No hay problemas dentro del club. Entonces, es totalmente criticable el desempeño del equipo y también la falta de autocrítica que estamos haciendo en Capié. Igual ahí hago una pausa. hay problemas. Digo, estamos hablando de un dirigente que la gente sale a criticar, que quizás, y a esto también me parece que falta una autocrítica por parte de la dirigencia. Se decide hace un año, poco más de un año, renovarle a Riquelme a partir de una marcha que se dio en las inmediaciones del club, porque la gente necesitaba o pensaba que Riquelme era elemental en este partido, en este equipo. Pensaba. Y yo creo que hoy lo piensa todavía la gente de Boca, ¿eh? No toda. No toda la misma que en ese momento apoyó. Y por eso digo cómo se van dando las cosas también, por eso también hablaba de Ramón Díaz para unificar los temas porque me parece que se dio lo mismo. Digo, llega Bianchi, llega Ramón Díaz, son indiscutidos. Empiezan el correr de los partidos cuando no se dan los resultados, cuando se dan cuenta que no son los mismos equipos que los 90, que hace un montón que no agarran y que no... Digo, y ahí se ve la calidad de técnicos o no, pero eso es una discusión para otro momento. Entonces, se dejaron ambas dirigencias en su momento, se dejaron guiar por los pedidos de la gente, de la hinchada. Si vos te dejas guiar y el resultado no es positivo, también tenés que hacer una autocrítica. Entiendo que el técnico todavía está vigente y que está en la institución, por lo cual, los comentarios van a ser otros. Pero no tengo duda, igual, que hay mucha parte de esta directiva que está a favor de Bianchi y hay mucha parte que no también. Digo, se da esa dicotomía dentro de la propia comisión directiva de Boca, como también se dividió la hinchada. ¿A partir de qué? A partir de que los resultados no estaban, de que todo lo que se le pedió a Bianchi o por todo lo que se lo trajo, que fue resultados, tener un buen vestuario, firmeza, solidez defensiva, a partir de que todos los ítems que uno iba llenando cuando dice este técnico me da esto, esto y esto. Y hoy empezamos a hacer cruces en todo lo que te daba Bianchi. Entonces, a partir de ahí es que se empieza a dividir la gente. Y ahí también se divide la comisión. Entonces, yo creo que hay muchos problemas también que es una falta de autocrítica en general de Boca. Porque el hincha también que pidió a Riquelme hoy no sale a decir Riquelme Andate, el que no está de acuerdo. Digo, si bien no se canta a favor, tampoco se canta en contra. Entonces, me parece que hay una falta de autocrítica en general en el mundo Boca. Sí, sí, bueno, sin dudas. Me dieron muchas ganas de trasladarlo un poquito a lo político, pero prefiero guardarme nomás mi pensamiento. Cuatro minutos del segundo tiempo, penal para Tigre, va a patear tu querido amigo. Así es, veremos qué pasa. Claro, penal del gringo Aince, que se ganó la amarilla, merecidamente. Indiscutido, definitivamente. Y gol, no había otra que decir. Cuatro minutos del segundo tiempo, Bonibus, el solbois de Rosario, cero, Tigre, uno, gol del pelado Nahuel Pan. Así es. Quiero, antes de la diligencia, yo, Bianchi, me interesa porque era lo que vos trajiste a la mesa. Sí. Terminó el año pasado con cerca de 70 lesionados, ¿no? Bianchi y su cuerpo técnico, claro. A ver, esto puede haber un poco de mala fortuna, sí, tranquilamente, pero acá no es todo casualidad, hay un poco de causalidad. refuerzos que no anduvieron por expreso pedido del técnico que llegaron, Rivair Rodríguez, Chiqui Pérez, Grana, no sé, Trípody, bueno, otros refuerzos se los atribuye en parte a la dirigencia, los que trajo por lo menos o pidió Bianchi, no anduvieron. Hay ciertos puntos que se le puede caer y criticar tranquilamente al técnico. Luego, lo que vos hablabas un poquito de la dirigencia, bueno, es bastante amplio el tema. Yo creo que en gran parte la dirigencia de Boca cumplió con todo lo que pedía, exigía el momento y el hincha de Boca. Querían que vuelva Riquelme, Angelici, bueno, está sabido que no es de su predilección y al ser un macrista nunca va a estar muy de acuerdo con la forma de pensar de Riquelme, pero el hincha lo pedía y él fue y lo buscó, lo consiguió, lo convenció y bien, Riquelme hoy está en Boca. le pedían tales jugadores, la gente o mismo Bianchi, Angelici y la directiva los trajeron. Así que vuelva Gago, volvió Gago. Bueno, después, ahora, también están los jugadores. después de esto, muchos hinchas del fútbol argentino que al no verlo constantemente o al no tenerlo tan identificado en la actualidad con un club, si bien uno sabe obviamente que Gago esté identificado con Boca, lo querían en la selección, decían que Gago era indiscutido y a partir del presente, un Gago que ni siquiera hoy el hincha argentino quiere para la selección. Por eso, luego de hablar del técnico y del dirigente hablemos del jugador que es la tercera de este trípode. Si el Bianchi o Angelici lo pretenden como el hincha también al Cata Díaz que regrese a Boca, que vuelva el Cata Díaz, pero si luego el Cata Díaz no rinde como se esperaba y demuestra tener falencias como las ha tenido desde su vuelta a Boca, yo creo que ahí no es culpa ni de Bianchi ni de Angelici. Por eso, cada parte de estas tres partes que nombro tienen su respectiva culpa y tendrían que asumirlas como tal. Sí, y empezar un poco también a, digo, quizás hoy pedir en la fecha 16, por eso me pareció también un poco apresurada la pregunta de nuestro colega diciendo, bueno, ¿cuál es el balance que hacemos hasta este momento? Y a partir de ahí sale la respuesta de Bianchi. Sí. Una cosita más que la tengo acá en la punta de la lengua, no me la quiero olvidar. Ese famoso grito de guerra de ese partido de local contra Godoy Cruz que en el entretiempo Falcioni yéndose al vestuario todo el estadio prácticamente menos la barra empieza a pedir por Riquelme en clara ilusión de además de pedir por su máximo ídolo en querer intentar despojar del trono por así decirlo a Falcioni le terminó saliendo el tiro por la culata a la gente de Boca. ¿Cuántos hoy lo quieren de nuevo a Falcioni? Volvió Riquelme volvió Bianchi y termina esta temporada se le va la campaña de 71 puntos si no me equivoco que es la que saca Falcioni y muchachos vamos a estar todos con la calculadora. Sí, por suerte aparentemente va a haber un cambio Es fuerte por ahí lo que digo pero es la realidad ese grito de guerra terminó siendo el tiro por la culata hoy ojalá y para Boca y para sus hinchas a partir de la próxima temporada mejoren con o sin Bianchi con o sin Riquelme el tiempo de eso lo dirá pero hoy la realidad marca que el cambio de que salga Falcioni y que entre Riquelme y luego de la mano Bianchi hoy no ha dado resultado alguno. No, para nada eso es real también y me olvidé lo que le estaba diciendo yo ahora Bien y a partir de eso me da el pie pero vamos a hablar solo de no sé si hablar del partido de ayer de Arsenal para engancharlo con las palabras de Martín Palermo el día de ayer que le estuve consultando sobre la vuelta a Boca Juniors a su club con el que está identificado pero primero entonces hablemos unos minutitos del partido mientras acaba de empatear Nibel Solvay de Rosario uno a uno frente a Tigre a los nueve minutos del segundo tiempo y si no llegaba rápido el empate yo creo que la gente se iba a preocupar mucho porque el equipo sintió un golpe muy importante cada vez que le convierten le convierten en su arco termina siendo complicado esta vez Nibel Solvay puede empatar rápido para sacar un poquito de ventaja entre comillas desde lo anímico bien el día de ayer entonces Arsenal terminó empatando su partido cero a cero no sé si hay demasiado igual que analizar del partido a ver a priori destaco el posicionamiento táctico del equipo de Unión Española en la cancha la verdad no sé si generalmente juega de la misma manera pero ayer salió a la cancha con un claro esquema de cuatro defensores dos mediocampistas que se repartían la mitad de la cancha el Pochi Chávez en su función clásica de enganche y tres delanteros arriba así juego yo a la play es el mismo esquema que yo utilizo para los jueguitos me sorprende que un equipo en octavos de final y jugando de visitante salga así a la cancha así que eso lo destaco y verdaderamente lo aplaudo como salió Unión Española a la cancha luego por lo menos en ataque el equipo chileno no pudo hacer mucho si bien el ex Boca y también el mediocampista Pavés tuvieron un poco la pelota manejaron no hicieron mucho al respecto sino más que nada plantarse bien defensivamente y que no le conviertan goles escuchemos algo que me parece que está bueno para analizar después no sé si este es el momento pero también marca un poco lo que tiene que ver con cuando un equipo tiene el chip A veces cambiar el esquema táctico en un equipo que ya está quizás tan asentado digo, daba la sensación por momentos que vos le pedías a tus jugadores que se abran más para ir por afuera y como que se cerraban ya quizás por costumbre o no sé si si, te llevaba también funcionamiento de ellos y a veces uno por protegerse lo primero que hace es resguardarse cerrarse las líneas y es lo que nos faltó a diferencia quizás del otro día de partido con la NU pero bueno es uno ir tratando de implementarlo los tiempos son cortos tenés muy cerca los partidos y mucho no podés trabajar obviamente que el jugador está esquematizado de una forma después y uno tirándole ideas y formas que uno pretende que funcione el equipo pero no todo el cambio se va a ver ya hasta ahí por lo menos para mí el análisis táctico de lo que tiene ayer tuvo ayer el partido de Arsenal frente a Unión Española si bien lo que vos marcabas Max es real similar en forma similar jugaba también Arsenal pero en la relación del mediocampo me parece que cuando Arsenal se termina cansando o en un primer análisis en el entretiempo lo que pensaba era bueno Arsenal tiene la pelota cuando Arsenal se canse y le agarren Unión Española me parece que lo va a complicar y mucho fue lo que terminó pasando a partir de esto también del pedido expreso de Martín Palermo de que se abran sus jugadores y que no se logró ayer lo estuve después conversando con algunos integrantes del plantel y a veces está el chip también puesto que esto es lo que marcaba Palermo pero vamos a ver cuándo tiempo él tiene para trabajar me parece que en la pretemporada lo va a poder hacer más tranquilo pero cerremos el tema Boca así escuchamos la palabra del técnico después lo analizamos Te saco de hoy lo que se viene Boca sensaciones o lo que pensás que se puede dar Sí, mañana obviamente ya empezaremos a trabajar en el partido podemos mostrar a los muchachos cómo se nos opera la exigencia fue muy grande tanto el partido el otro día con Lanús como el de hoy trataremos de ver y poner lo que mejor estén desde los físicos sabiendo de lo que después es miedo en los jugadores y para nosotros siempre tanto para mí para el pato para el flaco es especial muchas cosas que hemos vivido y volver a entrar a la bombonera te genera y te moviliza así que nada creo que va a ser especial desde el momento que salís al túnel y te vas a dar muchas cosas que te van a venir a la cabeza por todo lo que hemos vivido en el club Es la primera vez que vuelven los tres como cuerpo técnico ¿Cómo esperás que va a ser ese recibimiento? No, creo que con los tres va a ser bien como lo fuimos con el pato cuando fuimos con Godoy Cruz y el flaco también es un jugador que para el hincha es muy reconocido por todo lo que dio por todo lo que ganó así que siempre creemos que vamos a ser bien recibidos en el movimiento ¿Volver a estar con Bianchi? Es especial especial que ya lo hemos enfrentado dos veces en Mendoza y sabemos lo que significa Carlos para los tres para nosotros por ser un referente para nosotros así que nada un abrazo saludo y deseamos lo mejor ambos Ahí está pasaba la palabra de Martín Palermo 486 422 30 486 13193 o nos mandás un mensajito de texto al 156 321 130 ya venimos Transmite Radio Rebelde AM740 nuestro sitio en la web www.rebelde740.com.ar Espacio Publicitario ¿Sabías que si caminas 30 minutos diarios mejora tu circulación sanguínea? Por eso caminá hacia una vida más saludable Argentina Camina es un mensaje del Ministerio de Salud Presidencia de la Nación De lunes a viernes de 22 a 23 por Radio Rebelde AM740 y en www.rebelde740.com.ar Alberto Letieri te propone claves para construir la otra historia para entender el pasado para construir el futuro para que entiendas que la historia está presente en cada cosa que haces para que descubras como nos han engañado durante tantas décadas para que el pueblo sea protagonista porque la Argentina es parte de la patria grande americana participa no te lo pierdas claves para construir la otra historia de lunes a viernes de 22 a 23 recuerde pídale a su médico que le recete por el nombre genérico del medicamento y a su farmacéutico que le ofrezca todas las opciones así es usted quien elige por marca y precio verifique siempre en el envase la certificación de calidad ante cualquier duda comuníquese al 0800-666-3300 es un mensaje del ministerio de salud presidencia de la nación desde las entrañas rebeldes de latinoamérica y el tercer mundo comienza a transmitir resumen latinoamericano un programa donde te encontrarás con las voces las luchas y las esperanzas de un continente que sigue caminando hacia su segunda independencia podés escuchar resumen latinoamericano los sábados a las 7 de la mañana y los domingos a las 11 por Rebelde AM740 esta radio que te informa y entretiene es integrante de la red federal de Arbia asociación de radiodifusores bonaerenses y del interior de la república argentina www.arbia.org.ar fin espacio publicitario desde la central de movimientos populares transmite Radio Rebelde la radio que eligen miles 486-422-30486-13193 o nos mandás un mensaje de texto al 156-321-1302 y así se dio vuelta la historia lo estábamos intentando activar a los muchachos para que no se nos queden y terminan dando vuelta este resultado 19 minutos del segundo tiempo Nivel Solvay de Rosario va ganando 2 a 1 frente al Tigre de Alegre que hoy te digo que si termina así no va a estar tan alegre la situación bien y era el chiste fácil ¿no? bueno le mandamos un saludo muy grande a María Eugenia que está del otro lado de Villa Crespo que nos está escuchando y por Twitter nos está escribiendo arroba Aldo Rualz ¿por qué no le dijeron a Bianchi que Luján no le queda lejos y de todas de las que hablaron de las que no les cobraron no hablan saludos a todos y Ramón deja de y no no voy a leer la palabra porque es una palabra y no te no te irás a meter atrás pregunta ¿no? salí a ganar es Olimpo no el Bayern Múnich y con Favro el señor Ramón quiere ganar es el campeón del pase para atrás y es lentísimo vuelva a River según me dijeron lo que digo a ver si bien es real que es crítico Aldo Rualz me gusta eso lo picante nunca nunca lo quiso a a Favro realmente y yo le voy a responder porque ya le respondí más temprano por Twitter ¿me perdí algo? sí no un hermoso caño de uno de los jueves de Newellz te completo la información el joven de 17 años Ezequiel Ponce fue quien convirtió el 2 a 1 parcial de Newellz dale pero pero completame que me olvidé Boca Arsenal la formación del equipo Ceneice bueno posible formación bien no está confirmada es como viene practicando Bianchi en estos últimos entrenamientos saldría a la cancha con Orión Grana Chiqui Pérez Forlín y Fernández Herbes Ledesma Sánchez Miño Riquelme de Enganche Martínez y Gigliotti ahora como acabo de nombrar parece que nuevamente Bianchi vuelve a cambiar los dos arriba vuelven a entrar el burrito y Gigliotti hay muchas dudas ahí como no estoy acostumbrados porque claramente no encontró el equipo en estos 16 partidos y ni siquiera en la pretemporada tampoco por lo que termina cambiando casi todas las fechas de integrantes por el lado de River ahora sí volvemos a la información vamos a responderle primero o mejor que le responda Ramón Díaz la elección del porqué desde lo táctico poner a Fabro consulto digo en esto que marcabas ayer el trabajo táctico que hiciste de la reducción de la cancha por los espacios que tiene Olimpo qué diferencial te da Fabro que quizás no te da algún rápido sí me da el manejo de la pelota la experiencia la pegada que tiene creo que para él es una muy buena oportunidad para poder es una chance importante ojalá a mí me tocaría jugar en el equipo que está peleando el campeonato creo que para el que se le presenta la oportunidad va a tratar de hacerlo mejor explotando siempre su característica no le vamos a pedir algo que no sea la característica de él para que se pueda sentir cómodo para que se pueda sentir y por ahí sacrificarse en algunas cosas que el equipo lo necesite bueno si cumple con eso seguramente va a disfrutar una partida teniendo en cuenta la irregularidad del torneo que vemos todos y que vos marcaste también ¿quién es el rival pensás vos real que tiene River hoy? no y nosotros estamos juntos con Ginás está la nueva estudiante están todos los equipos hasta Olimpo se puede pelear ganando o no se puede pelear se puede poner a pelear el campeonato hay todos los equipos que están peleando ahí están con ganas de pelear el campeonato creo que es un campeonato interesante por ahí con por momentos hay 6 o 7 equipos 8 equipos que están en el corto de los puntos así que todos tienen pelear todos tienen objetivos eso es lo bueno que tiene el campeonato objetivo ahí estamos cuando algunos ven en esta irregularidad del torneo argentino mediocridad otros ven algo positivo también no hay que dejar de ver en cuenta y de tener en cuenta esto entonces para Ramón Díaz es positivo si sin duda alguna que para Ramón Díaz y para todo River el momento es totalmente positivo luego de haber tocado fondo con pasarela a la cabeza y el momento más difícil deportivamente hablando de la institución todo empieza a subir de a poquito y es en el momento que está River que está Ramón Díaz Don Ofrio y este plantel y que lo tienen que saber aprovechar y creo yo que se están haciendo bien las cosas por eso hoy deportivamente hablando River mira junto a gimnasia desde a todos desde arriba y también dirigencialmente las cosas de a poquito se van ordenando a los posibles culpables se los denuncia y a los números a los acreedores se les va pagando y de a poquito las cosas vuelven a su cauce natural a uno solo la denuncia es contra Pasarela que es entendido o entiende la dirigencia que es el responsable por haber estado a cargo del club la denuncia puede terminar siendo penal si se comprueba o no delito en la falta por el lado yo cuando arranqué diciendo yo hoy lo noté muy raro a Ramón Díaz pero no es que lo noté hoy raro lo vengo notando hace días me parece que tiene que ver con la declaración que tiene que ver con la declaración desafortunada que tuvo en aquel partido después de ganarle a Rafaela y por qué digo esto porque me parece que cambió el perfil bajó muchísimo ese ímpetu con el que él se presentaba a declarar o él se mostraba frente a la prensa y hoy está muchísimo más temeroso de dar un paso en falso o una respuesta en falso decís y un paso también a ver yo creo que el cambio de perfil de Ramón Díaz a la hora de declarar y por lo menos manejarse en público no es desde ahora sino es que desde hace desde su vuelta a River o no desde el principio tal vez pero ponele desde que terminó el campeonato pasado por ahí aproximadamente Ramón claramente giró por lo menos una media vuelta dio bajó tres cambios una persona mucho más madura serena al momento de declarar y decir lo que pensaba yo no sé si es paso en falso él lo que declaró y que por eso va a tener que ir a la AFA o tenía que ir en estos días bien no lo hizo sin querer Clary sin duda alguna no estoy diciendo que fue digo desafortunada por el simple hecho de que no es feliz dijo una burrada si perfecto listo y por eso va a tener que ir a dar explicaciones si obviamente y lo debería si no lo si no lo hubiesen citado yo digo que lo deberían citar no hay infortunio para mí en sus declaraciones porque él lo que dijo lo dijo por algo si 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 lo quiso decir bueno ojalá que se sepa bien por qué cuáles son los lazos que lo unen directamente y si queda en algo o cambia en algo o queda todo en la nada que es seguramente lo que va a pasar si pero a mí me da la sensación eso que tiene miedo de dar un paso en falso no por lo legal no por sino por su futuro por su futuro próximo y en las próximas semanitas en River Plate a ver si continúa o no continúa si ¿me querés dar información? tengo posibles formaciones no sé si te apetece pero eso ya está confirmada o yo te la confirmo si no confirmemela por favor pero primero déla y yo la confirmo apá bueno vamos para Olimpo igual ¿no? el local que termina ¿no? como vos quieras y pero se empieza por el local ¿o no? sí 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 bien entonces Olimpo brevemente Olimpo si consigue estos tres puntos está prácticamente salvado de todo directamente hay gran expectativa en Bahía Blanca no sólo por enfrentar al puntero y a uno de los grandes sino por este posible triunfo y ya festejar ¿no? el primer y máximo objetivo creo yo hoy de Olimpo el posible equipo entonces para enfrentar al River será Champan Dailanguisi Furios Moiragui y Villanueva Luguercio Musto Blanco y el Colorado Gil Ceruti y el Trencito Valencia ¿el Trencito le dicen? porque es hijo del conocido Tren Valencia como al Pipita le dicen Pipita sí 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 como a la Brujita no pero está bien me llamó la atención y pensé que tenía alguna alguna connotación distinta por eso quería preguntar bueno Clarita no por favor ¿de qué estamos hablando? bien y ahora sí por el lado de River Plate bien entonces River Plate Chichisola Mercado Maidana Funes Mori Ivangioni Carbonero Ledesma Rojas Fabro Lanzini y Cadenagui así es confirmado entonces te confirmo las dos formaciones vamos a hacer rápido un tuntún porque no tenemos mucho tiempo si queremos hablar también de lo que pasó o terminar de cerrar lo que fue la Copa Libertadores de esta semana lo que podemos hacer es hablar ahora de gimnasia que se enfrenta con Argentinos Juniors si también Trollio vuelve al equipo de la paternal después del último paso no tan grato desde lo futbolístico y después vamos a un corte y arrancamos con un tuntún y hacemos un mix total tenemos una relación muy estrecha entre los que están también peleando y lo que tiene que ver con la Copa así que podemos hacer dos por uno y sacamos toda la información Argentinos Juniors muy buenas las declaraciones también de Trollio la verdad que no nos entran todos los audios como para poder hacerlo y si no estuvimos presentes no lo vamos a pasar pero las declaraciones de Trollio en esto de que todos están peleando de que todos se quieren sumar es real y bajando también un poco el contexto o la presión que tienen sus jugadores y un Argentinos Juniors que podemos decir ya está condenado si si bien las matemáticas hoy no lo terminan por condenar es prácticamente imposible que que Argentinos Juniors pueda dar vuelta a esto prácticamente tiene que ganar todas las fechas que quedan y que se le den algunos resultados algo que complicado si no ganaste dos partidos en todo el torneo o ganar cuatro no tengo la bola de cristal pero digo que no va a pasar y le tengo una gran simpatía al bicho de la paternal pero bueno lamentablemente va a ser así por el lado de Gimnasia como dijiste la expectativa es enorme cualquier equipo que hoy suma un par de partidos un par de puntos está cerca de pelear el campeonato esto es lo que le pasó a Gimnasia con las últimas cuatro victorias consecutivas que ha logrado dame las formaciones bien Argentinos Juniors Nareo Fernández Matricardi Torren Ibarizone Sergio Vítor Serrano Ezequiel Ham Cabral Lenis Pisculici y Juan Ramírez bien y por el lado del querido Predeo Troglio Monetti Oreja Barzotini Blengio y Lich Maxi Mesa Musis Dardo Miloc y Mendoza y arriba Álvaro Fernández junto a Facundo Pereira ese sí te salió más de memoria 48642230 048613193 o nos mandás un mensaje de texto al 156-321-1300 ya venimos ¿Querés auspiciar el METEBOL? Llama al 155-920-2901 Auspician este programa Sueños Dorados Los mejores colchones con resort Librería Giraud El libro que buscás lo encontrás en Librería Giraud Toda la variedad de textos en sus dos direcciones Historia infantiles y principalmente deportivos Paraguay 4296 esquina Armenia Coronel Díaz 1492 esquina Paraguay AMB Porteros Eléctricos La mejor tecnología en porteros eléctricos Fabricación de frentes estándar y especiales Distribución y reparación 4-6-3-6-2-8-0-2 4-8-6-4-2-2-3-0 4-8-6-1-3-1-9-3 O nos mandás un mensaje de texto al 156-3-2-1-3-0-2 Si no, nos podés escribir a Twitter como lo hace nuestro querido Aldo Rualz que dice Vamos Pisculichi no falles que sos de River ¿A dónde nos escriben entonces Max por las vías de Internet? Arroba METEBOL740 nuestro Twitter METEBOL Programa nuestro Facebook si nos quieren mandar un mail a programametegol arroba gmail.com nuestro canal de YouTube METEBOL Radio y nuestro blog uno de los mejores sin dudas y lo avalo metegolprograma.blogspot.com.ar Ahí estamos impecable Ahora sí y yo ¿con qué partido quería empezar? Y estoy pensando eso Me quedé pensando en lo que dijiste y para cerrarlo rápido Ay, no sé no, porque me meto en el descenso mejor no En el pelotón bueno no podemos dejar pasar igual estudiantes Godoy Cruz partido que igual no va a tener demasiadas concepciones mucho más para analizar va a ser un partido duro trabado y chato para mí no mucho más Mañana vamos a repasar rápido los partidos de mañana y a partir de ahí acordémonos de lo que acabas de decir Partido duro y chato Lo duro y chato no sé son dos equipos que están dentro de la mediocridad del fútbol argentino mostrando lo mejor No, Godoy Cruz no está mediocre como estudiantes pero bueno me parece que estudiantes tiene que poder entrar en la defensa ¿Me está matando? Está a un punto Sí, está a un punto clavando ocho tipos en el travesaño por favor muchachos igual todos fútbol argentino todos los que están peleando juegan así ¿Sabés cómo? Gimnasia por momentos Godoy Cruz pero repito para mí Godoy Cruz jugaba bien al fútbol cuando tenía el doble 5 de Castelán y Lertola después lo dejó de hacer y ahí bueno se le fueron yendo los resultados son decisiones técnicas pero vos acordate si no lo pasamos de lunes esto Para vos ¿Cuál sería el mejor partido que va a haber mañana en la fecha? y va a haber 5 si querés te lo digo rápidamente Begrano San Lorenzo a las 15 Rafaela Colón 17-10 no Argentino Gimnasia 18-10 Vélez Central 19-20 Racing Quilmes 20-30 Si tengo que elegir te elijo Argentino Junior Gimnasia de Grima de la Plata porque yo confío mucho en Pedro Troleo y si no yo confío en el equipo de Miguel Ángel Russo no tanto así en los suplentes que va a plantear el Turuflores pero por una cuestión lógica de que tiene que sí o sí ganar el partido que viene la semana por la Copa pero si querés arranquemos por ese que total Gimnasia ya lo dimos vamos a hablar de Vélez Central un Vélez que perdió su partido como bien vos decías Max hace un ratito 1-0 en el último en las últimas jugadas terminó convirtiendo y Vélez se viene con un resultado en contra si sin duda como decíamos hoy en el arranque del programa el mejor de todos termina perdiendo y tal vez otros que el mejor de todos pierde y el segundo mejor queda afuera así es que es Santos Laguna que quedó merecidamente afuera contra Lanús frente a Lanús lo que marca también una irregularidad en la Copa Internacional sin duda va de la mano con el fútbol argentino tal vez lo que muestra el fútbol sudamericano a ver qué pasa Vélez que es un tema sorprendente el equipo que decían con el Turuflores tal vez no se sabe había rumores capaz no iba a funcionar empezó muy bien todos hablábamos de Vélez increíble sigue la misma estructura sigue el mismo juego impresionante la dupla Prato-Zárate bueno hoy Vélez viene de perder cinco partidos consecutivos cuatro por el campeonato con dos conjuntos que están peleando el descenso con la academia que venía muy mal y a su vez partido de ida pierde uno a cero no es un resultado alarmante porque queda la vuelta acá de local y Vélez con el equipo que tiene y la tradición copera que tiene tranquilamente lo puede dar vuelta se escuchará esto al aire tenemos una morga uruguaya le voy a contar a la gente para ver si se ríe con nosotros tenemos una morga uruguaya ría practicando así que algún día los podemos traer y hacemos un era un chiste pero algún día les podemos hacer un espectáculo ya que estamos sí es un tema a ver lo que termina siendo si ven las definiciones en casa también lo que me parece que Vélez está sufriendo mucho el bajón de Zárate sí y es determinante eso también sí es tal vez el mejor jugador o uno de los mejores jugadores más determinantes que tiene Vélez el partido de ayer un partido parejo que termina ganando a falta de 4 minutos para que termine el encuentro con un gol de una aceptable jugada que prácticamente casi en la línea la llega a despejar Sosa pero la pelota había ingresado en su totalidad justo el resultado de este 1 a 0 veremos cómo quedará la vuelta ¿no? bueno volvemos entonces al campeonato como vos decías Clary mañana Vélez va a estar recibiendo como local a Central a las 19.20 si querés posibles formaciones si no no dale vamos queridito Vélez Alegre Pérez Acuña Sabia Gianetti Piovi Rolón De Sábato Vera y Villalba Zárate y Nani por el lado del equipo de Miguel Ángel Russo Caranta Lazo Berra Donati Paulo Ferrari Encina Jesús Méndez Domínguez Carrizo Acuña y el Chino Luna vuelve el Chino la responsabilidad claramente en este partido está del lado de Central por eso digo ojo porque los pibes pueden llegar a sorprender y mucho porque saben jugar digo hay una escuela en Vélez no es un técnico solo es una escuela y tiene tiene una línea en todo bien entonces dijimos para completar los partidos de mañana Belgrano recibe a San Lorenzo San Lorenzo que hoy alrededor de las 3 de la tarde de las 2 estaba embarcando para ir a la ciudad de Córdoba y lograr va con un mix va con teniendo en cuenta que tiene que ir a Brasil y lograr el resultado así es sin duda alguna vamos tenemos poco tiempo posible entonces formación no confirmada la alineación de Belgrano dale Olave Pierre Barrios Lolo el esquema perdón pone a Celarayán un poco más atrás de enganche esta vez vamos ahora sí perdón y de corridito rápido la formación del ruso Silisky Olave Pierre Barrios Lolo Abeldaño y Sergio Rodríguez Rigoni Guillermo Farré Celarayán y Jorge Velázquez Carlos Buenos y Maggiolo así es la elección de Bausa Cristian Álvarez Prosperi Fontanini Caneman y Boboril Catalán Kalinsky Facundo Quiñón y Cavalaro Elizari y Carlos Torres viajaron algunos de los titulares caso Ortigosa caso Correa para me parece para mantenerlos un poco centrados y evitar que hagan algunos desmanes mientras el plantel no está después lo contamos si quieren y vamos con Racing Kilmes que en esto que estábamos diciendo de como el objetivo de argentinos para salvarse tienen que ser ganar los cuatro partidos le plantearon a los a los jugadores de Racing el objetivo de que si ganan los siguientes cuatro partidos va a haber un incentivo vamos a ver si se da encima reciben a Caruso vamos a ver como es el día de mañana el recibimiento ¿no? que bueno va a ser seguramente muy polémico y fuerte ¿no? es un técnico que a donde va sea que haya dejado su huella o no con su paso lo reciben de una manera bastante bastante criticable posible formación de Racing entonces para mañana Zaja Sabejich Cabral Caáis y Corbalán Auche Villar Pancho Cerro y Depol Viola y Vieto ¿por el lado del equipo de Caruso entonces? Walter Benítez Alegre Carly Lema y Lucas Suárez Leandro Benítez Carrasco el Chapu Uraña y Matías Morales Gonzalo Ríos y Telechea bien y para completar los partidos de mañana entonces atletico de Rafaela Colón vamos a ver rápido las formaciones si el equipo de Urruchaga que de paso decimos no viene para nada bien este es de sus peores campeonatos tal vez desde que está en la primera división formación confirmada para mañana Conde Rodales Bobaglio Erramuspe y Pancho Martínez de Petri Ferreira Canué Eluchanz y arriba Vera y Albertengo por el lado del equipo de Colón de Osela Montoya Castillo Alcoba Alanda y Vítolo Graciani Videla Poblete y Mancilla Alario y Luque ahora si completamos ah no hablamos yo pasé San Lorenzo y se me pasó San Lorenzo le ganó a Gremio y Lanús ganó también su partido frente a Santos Lagunas y ambos Lanús ya pasó la fase de octavos Lanús tiene perdón digo San Lorenzo tiene que jugar su partido de vuelta en Brasil si en Brasil ante el gremio ante un equipo brasilero que tiene con que dar vuelta el resultado pero tampoco es a priori el cuco por eso justamente cuando terminó el partido Bausa y sus dirigidos cuando declararon lo hicieron de forma muy tranquila no confiados pero tranquilos creo que el resultado fue justo para como se dio el desarrollo del partido tal vez un golcito más para San Lorenzo no hubiera estado mal gran actuación de Ángel Correa pero le cuesta mucho le cuesta mucho definir a San Lorenzo y eso se traduce en todos los partidos y ojo no hay que subestimar a nadie no se olviden que todos fueron a Olimpo y perdieron y es un equipo que todo el mundo subestimó ojo lo mismo con Rafaela está bien uno puede decir son momentos donde están mejor donde están peor pero todo el mundo lo subestimó y los grandes perdieron todos entonces yo no subestimaría es un equipo brasilero y por el lado de Lanús impecable resultado para Lanús impecable el juego y el posicionamiento táctico de los jugadores Guillermo Barros Esqueloto lo que sí dale sí no que entendieron a la perfección los que les tradujo el técnico los que le pidió por eso hicieron un partido muchísimo más efectivo que el que habían hecho acá en la ida lo que no entiende el cuerpo de Acosta voy a decir para no decir su mentalidad es que hay que jugar un partido y no lastimarse ni lesionarse después de la situación del penal termina saliendo y se confirmó una lesión en el jugador con lo cual también es determinante las veces que juega pero el resto de los partidos está fuera completando el día domingo van a jugar Newells y Tigre no perdón Newells y Tigre están jugando estoy mal Newells va ganando a los 42 minutos 44 minutos del segundo tiempo 2 a 1 a Tigre completando ahora sí Lanús recibe al Bois por eso es que me había quedado con la copa Lanús recibe al Bois el día domingo a las 5 de la tarde si no me equivoco en la fortaleza así que vamos a ver cómo termina dándose esta fecha ¿algún saludo en particular a Decomax? nada más un saludo muy grande a todos los que están del otro lado esperemos que esta fecha nos traiga goles que están faltando y mucho digo si va a venir el agua y amaga no amaga que venga el gol prometamos no mutuamente los dos el lunes hablar un poquito de independiente sí sí tenemos que hablar del presente del equipo de Avellaneda también que no la está pasando también pero esperemos que también se vayan dando los resultados un saludo un saludo muy grande a todos los que están del otro lado muy buenas noches que la pasen lindo que disfruten este viernes y nosotros nos vamos a reencontrar el día lunes para hacer una nueva emisión de Mete Gol ¡Gracias! 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 ¡Gracias!